Muy buenos días amigos de Quintoseñales Comandos. Este es un vídeo exclusivo, vamos a ir viendo algunas cositas de la planilla y repasando los planes de trading. Fíjense en una cosa, vamos al historial. En la planilla, que todos tienen acceso, ustedes ven en el historial que en enero hicimos 46 movimientos o planes de trading de los cuales 36 fueron logrados de manera positiva. Algunos llegando al segundo objetivo y otros llegando a los primer objetivos. Recuerden que la idea es una vez que se llega al primer objetivo subir el stop cercano a la posición de ingreso. En febrero tuvimos un 80% de efectividad. De 50 planes, 40 fueron logrados positivamente. Recuerden que los que salimos por stop siempre la idea es que sea lo negativo lo menos posible. Marzo, o sea, esto requiere de un trabajo, un tema de estar pendiente del mercado. Una de las plataformas que se utilizan puede ser Finandi, donde uno pone el punto de stop, punto de take profit y ya se olvida. Es la manera que vamos a ir manejando. Marzo tuvimos de 39 movimientos logados. 31 logados. Fue un muy buen mes. Ahí lo tienen para revisar. Al costado tienen en el trading view el link para ver cada uno de los movimientos. Y ahora estamos viendo en planes de trading lo que es abril. Tomo, ingresamos en 0.62, salimos en 0.70, nos dio un 12,9% de ganancia. HFT lo mismo, casi un 10,2% y ahora estamos con XRP. Vamos a ir a la planilla. Vamos a ver acá XRP. Está en zona de entrada. Vamos a ir a temporalidad de 3 horas para monitorearlo. Todavía tenemos este movimiento para XRP. Está volvió a su zona de compra. No logra superar la zona de 0.527, pero tenemos como objetivo 0.53 y 0.57. El stop lo subimos a 0.49. Esto es XRP. Después tenemos, vamos a CHZ a nivel diario. El ingreso nos dio en 0.13. Los objetivos son 0.15 y 0.18. Con un stop en 0.11. Entonces, si vamos a CHZ, lo vamos a ver a nivel diario. Esto es lo que vemos a nivel 3 horas. A nivel diario tenemos este movimiento. Fíjense que pasaron varios días y seguimos en punto de entrada, pero en cualquier momento nos puede dar un disparo hasta los 0.15, 0.18. Tengan en cuenta el stop en 0.11. En este caso es un 16%. Lo podemos bajar, si quieren acortarlo un poquito, a la zona de 10% está más que bien. La zona de 0.11. 0.115. Acá me dio la señal, fíjense, esto lo vamos a estar hablando en estos días, que se llama la señal LA0. LA y el 0. Es un trabajo que hice con mi hijo Agustín. Ya lo tenemos en TradingView, y estoy trabajando en este sistema. Incluso en la planilla van a ver qué tienen. Lo que es Planeta de Trading, historial LA0, sistema LA0, que vamos a trabajar acá. Y sistema Planeta Trading, que tiene que ver con más de largo plazo. O sea, en este caso lo tenemos a AP. Vamos a ver qué pasó con AP para que vean su movimiento. O sea, la 0 nos dio compra, nos está dando compra en este punto. La 0 es una combinación de tres indicadores que nos está dando compra y vamos a esperarla. La salida no es tradicional, aunque podemos poner un punto de stop inicial. La salida va a ser también con otra señal de venta, como por ejemplo, fíjense acá. El ingreso en la 0 fue en 4 dólares y el egreso, lo vemos al finalizar el día, fue en 39 días, sin ningún 26, 27%. Esto quizás más para el swing trading y hacerlo con spot, ¿no? No tanto apalancado, si se apalancan quizás con 1 o 2X. Siempre calculando el riesgo y el capital. Tengan en cuenta eso. Vamos a ir trabajando un poquito esas cosas. Quedan pendientes unos talleres que vamos a hacer para ir viendo esos distintos manejos de la operatoria. Bien. A nivel diario tenemos AP. Y a nivel 3 horas logramos el objetivo de AP con ingreso en 4.17. Tuvo varios, mucha lateralización. Fíjense cómo el precio lateraliza y hace una zona de techo, ¿sí? Que fue en los 4.36. No podía pasar, no podía pasar. Por abajo tenía los 4.02. Hasta que logra pasar y logra el objetivo, nuestro segundo objetivo. El 4.37 ya estaba logrado. Bien. Vamos a ver otro movimiento en la planilla. CHZ Coco. Coco estuvimos también a nivel 1.63 el ingreso, un stop 1.42, 1.87. Coco tuvo un fuerte impulso y después retrocedió de forma importante. Vamos a verlo así a nivel 3 horas, pero en realidad lo podemos ver a nivel día para tener dimensión de lo que estamos hablando. Fíjense. El precio venía marcando una línea de tendencia bajista. O sea, tuvo un impulso muy fuerte. Cuando rompe la zona de 0.75, llevó el precio... Estos quizás son más explosivos cuando hay menos capital. Era el 273% en 9 días. Ahora estamos en una zona de retroceso. Rompe línea de tendencia. Todavía no define si falta una pata más bajista o si va a continuar al alza. Fíjense lo que es nuestra señal de 0.0. Nos había dado señal en 0.61. No lo aproveché porque no lo veo ahora, no lo vi en su momento. Y la venta la tenemos en 53 días. 190%. Una locura. Vamos a seguir desarrollando este sistema en la 0. Bien. Por ahora nada. Coco está pendiente. Seguimos. Está en zona roja. No hay que moverse. Entonces, los que quieren ingresar pueden hacerlo a partir de 1.63 que llegue el precio. Otro movimiento que tenemos es... No, Dogecoin. Dogecoin salimos por stop. Acá hubo una salida por stop. Los que ingresaron, esto salió por stop. Y ahora está dando compra de vuelta. Vamos a ir viendo. Dogecoin. Fíjense. A nivel diario, logramos el objetivo entrando en 0.076. Llegamos a 0.099. Después reculó. Y ahora vuelve a salir al alza. El tema es que en 3 horas habíamos planteado... Un ingreso en la zona de 0.085. Fue un puntito. Retrocedió. Y ahora está dando nuevamente el ingreso para lograr nuestro objetivo 0.088 y 0.92. Pero bueno. Son movimientos del mercado. Fíjense cómo el precio fue a buscar nuevamente. Y esperó hacer pie con lo que vemos que es un sistema... O sea, la figura de doble piso. Testeó los 0.080. Subió. Volvió a testear. Y ahí salió. A veces es un tema de... 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 De ver cómo lo maneja en el mercado. Bien. Por ahora... Tenemos planes vigentes. Seguimos con Dogecoin. Neo. Neo e ingreso en 12.57. ¿Sí? Esperamos el objetivo en 12.80 y en 13.15. Y un stop en 12.27. Vamos a ver Neo. Acá tenemos a Neo. Acá nos dio un primer ingreso. Toca el primer objetivo. Y se va por stop. Y acá estamos esperando otro nuevo ingreso en la zona de 0.56. ¿Sí? Esa tengan en cuenta la zona de 0.56. El ingreso para Neo. Después tenemos este movimiento. Fíjense. Línea de tendencia bajista. Acá la había superado y cayó. Vamos a ver si la supera. Y ya sale fuerte hacia adelante. Bien. Gala. Gala a nivel diario. Con compra en 0.041. Inestop 0.32. Vamos a objetivo 0.049. Y 0.057. Vamos a ver Gala. Acá tenemos. Bueno. Esto es a nivel diario. Tenemos esta proyección de Gala. Vamos a ampliar un poquito acá. Ahí tenemos. Fíjense. El precio nos dio ingreso en 0.41. Llegó al primer objetivo. Reculó. No nos saca por el stop. Aunque si los que subieron el stop al punto de ingreso puede haber salido. Y ahora dio nuevamente compra. Y se encuentra en los 0.043. ¿Sí? Vamos a ver hasta dónde nos lleva este movimiento de Gala. El stop lo subimos a la zona de 0.039. Después de Gala tenemos a ADA con ingreso en 0.375. Esto también era diario. El stop en 0.32. Objetivo 0.42 y 0.48. Vamos a ver cómo fue el tema de ADA. Esperen que lo voy a buscar. Que esté ordenado alfabéticamente. Lo tengo en la otra lista. La lista rosa. Bueno, a nivel día. Acá a nivel día nos dio ingreso en 0.377. Ya llegando a este punto que es el máximo anterior. En 0. Hoy está en 0.4133. Casi logrando nuestro objetivo en 0.42. Pero también acá nos dio la señal la 0. Y estamos dando ingreso a este movimiento. Vamos a esperar a que llegue a los 0.48. Y que se desarrolle el precio como viene. Las medias móviles están al cista. Todavía no llegó al primer objetivo. Porque está ahí a punto caramelo de lograrlo. ¿Qué otro tenemos en la planilla? Galah logró el primer objetivo. Llevanse a 0.43. Falta el 0.45. Y Matic con ingreso en 0.11. Vamos a ver a Matic. Acá tenemos ingreso en 0.11 para Matic. Esto es lo que veníamos marcando. Ingreso en 0.11. El precio tuvo mucho tiempo en la zona roja. Y ahora pareciera despegar. Después de romper esta segunda línea de tendencia. La esperamos en 1.16. Y en 1.20. Bueno, mientras tanto les cuento que estamos trabajando con este sistema LASERO. Y el sistema Planeta Trading que tiene que ver con... O sea, el sistema Planeta Trading va a ser para gráficos, temporalidades diarias. Y el método LASERO para temporalidades muy cortitas y rotación de capital. Bien. Hasta acá los dejo. Si no se hace muy largo. O cualquier cosa que necesiten, quedo a disposición. Y ya vamos a plantear algunas reuniones. No veo mucha... Quizás no tienen tiempo. O no veo mucho interés del otro lado. Por eso quizás no hago más propuestas. Pero vamos de a poquito a seguir compartiendo temas relacionados al trading y al análisis técnico. Les mando un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Un abrazo. Vamos. ¡Suscríbete! Gracias.